Música ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, amigos de Celta Televisión, estamos como siempre en La Perla con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram para darle vida a otra edición de este programa que dimos el llamar Séptima Noche, con entrevistados siempre muy interesantes como el que vamos a tener hoy, un caballero muy respetado, un profesional muy preocupado por mejorar siempre Y que nos va a contar algo que tiene que ver con cosas muy básicas, el cuidado, la estética, el físico, la mente, todo lo que da la gimnasia bien aplicada, bien instruida Profesor Roberto Villeta, un gusto saludarte Bueno, un gusto Oscar, muchas gracias por la invitación y espero cumplir con las expectativas para que el público por lo menos pase un momento razonablemente agradable en función de la conversación que tengamos Así que muchas gracias por invitarme, por supuesto Gracias por aceptar La vida de Roberto Villeta pasa en su mayoría por la actividad física, el deporte Sí, más que el deporte, porque tengo apellido de gente deportista, yo nunca me destaqué deportivamente, jugué, practiqué, pero no me destacaba para nada, era uno más del montón Así que lo mío está más por el tema de la actividad física, sí En realidad esta historia arranca porque vos decís, ¿cómo uno se vuelca a esto? En principio pertenezco a una generación, yo nací en el año 55, 22 de agosto de 55, un año antes de la llamada Revolución Libertadora, un mes antes, un poquito menos Así que desde más, la historia de los argentinos tiene muchas cosas y entre eso también cómo se ha desarrollado el tema de la actividad física aplicada al deporte, a la salud Para aquel entonces todos los chicos jugábamos al aire libre Tuve la particularidad de que nosotros vivíamos en un lugar donde a una cuadra de la cancha de Villa del Parque y a dos cuadras de Nacional Y a su vez en la esquina de Belgrano y la ruta 228 había un lote muy grande que pertenecía a una familia llamada Furlan, que el señor era picapedrero Bueno, en ese lugar era donde nosotros jugábamos Ahí jugábamos Ahí jugábamos, jugábamos Había arboleda, trepábamos la arboleda, se recorría toda la arboleda de punta a punta trepándose, colgándose Nos subíamos a todos los techos, los correlones, todo lo que existía antes de juego Los autitos, bueno, la onda, toda la cosa Uno de los mayores del grupo, Carlos Burtolazo, está en La Plata, es un contador, ya somos todos grandes Este, perdón, eh Sí, por favor, servíte a la locura Ahí va, ahí va, sin interrumpo Bueno, conclusión, nosotros íbamos a la escuela uno todos En la escuela uno, todos éramos los que teníamos la oportunidad de tener profesor de educación física Este señor, Carlos Burtolazo, era el mayor de todos y cuando vos estabas en quinto y sexto, tenías educación física Pero, en ese lugar, que digo, donde jugábamos nosotros, habíamos armado un cuadrilátero en el cual hacíamos lucha de puesta a espalda Espadachines como el espartaco de la película Y otras cosas más que agregar Pero, y Carlos, en algunas oportunidades nos enseñaba a él lo que recibía de Tomás Ochandio en la escuela uno Un profesor icónico Tal cual La etapa de Ochandio, Estefarini Tal cual, bueno, Ochandio era el profesor de la escuela Entonces, yo me acuerdo, y tengo recontra, porque me acuerdo hace más de 60 años Y recuerdo eso, que Carlos nos enseñaba y nosotros repetíamos Esa era mi primera clase de gimnasia que yo tomé Después, jugábamos al fútbol, el básquet Nosotros estábamos en la cancha de Villa del Parque Yo caminaba a 50 metros de mi casa y tenía la cancha de básquet Y en el nacional lo mismo Así que, actividad física, natación en huracán Todo recreativo y sin competir ni nada Pero siempre estábamos ligados a la actividad física Más, en la cancha de Villa del Parque Se inició un grupo de gente que jugó al básquet Porque Villa tenía cancha al aire libre Y, ¿qué ocurre? Un grupo de amigos, entre los que se encontraba Patricio Ferrario Que era el líder, si se llama, de ese momento Juntamos dinero y compramos una pelota de básquet Una spalding Que para la época venía de la pelota de cuero Bueno, ahí jugábamos al básquet Así que, fútbol, básquet, natación Todo en ese contexto informal La pelota de spalding era la pelota top Claro, eso recién había ingresado acá Era una novedad Habíamos hecho una vaca Y habíamos hecho un esfuerzo importante para comprar Así que, yo siempre estuve ligado a esa cosa Y siempre me gustó Pero a mí siempre me gustó más La actividad física relacionada con la destreza Lo que era la colchoneta, el cajón, todo eso Y en alguna época existía el centro danés Venía algún profesor danés Venían grupos de daneses a hacer exhibiciones También, esos son los que hacían las exhibiciones A las cuales asistí más de una vez Y todavía hace poquito estuvieron acá en Argentina de nuevo Así que, bueno Lo que más me gustó siempre es disfrutar de mi cuerpo En movimiento, no necesariamente con una pelota Sino más con el tema destreza Sin que fuera gimnasta Sencillamente, es la sensación que uno tiene De cómo disfrutar del cuerpo Lo mío viene de por ahí Ese gusto Así que, bueno Esa figura espigada que luciste desde hace tantos años Fue desde niño, así ¿Qué cosa, perdón? Figura espigada, hombre delgado Ah, bien, bien En principio es un tema genético Y después está lo adquirido Que obviamente uno cuando hace práctica continua Actividad física Y además También un poco el cuidado de la alimentación Importantísimo Pero bueno No por necesidad Porque yo Siempre Con las alimentaciones que he tenido Me he mantenido sin ningún tipo de problema No he tenido inconvenientes funcionales Que me impidan lo que comía Pero bueno Hoy por hoy En casa se come muy sanamente Muy equilibrado Así que Entre la actividad y la alimentación Seguimos manteniendo Se obtienen una fórmula integral Tal cual Tal cual Eso Sería lo estético Lo más importante siempre es lo funcional Hablando de la salud Vos vas a encontrar personas Que tienen algunos kilitos de más Pero está mucho mejor que el que los nos tiene Por ahí Entonces no hay una regla eso Bueno, así que Mi historia de relacionarme con la actividad física Y con la educación física Medio nace ahí En tu infancia Tuviste una familia hermosa Hablame un poquito de tus padres Ni hablar Voy a decir varias cosas Pero esto Sí Hermoso por supuesto Y esto lo relaciona a veces Con lo que le va pasando a uno En el resto de la vida Porque hemos tenido nosotros Mi hermano y yo Y mis familiares también La fortuna de pertenecer a grupos familiares Casi todos Como casi todos nosotros Descendientes de inmigrantes Sí Este Nosotros somos Goizueta Goicoechea Claro Dos veces vasco Bien Por un lado Y por otro lado Somos escarchela Re Re escarchela Por ahí algo italiano Mi mamá Hija de italiano Mi abuelo italiano Tengo el todo controlado Fecha de nacimiento Más o menos De toda la familia Este Así que bueno Mitad de vasco Mitad de italiano Pero siempre que hemos estado En algún otro lado Dice Hola vasco ¿Cómo te vas? Que se yo Porque nadie sabe Que el otro mito Yo estaba en el vientre En un vientre italiano Exacto Pero bueno Funciona así Este Mi familia Hablando de mi familia Bien Toda gente De trabajo Claro Como se dice así Para que se entienda Porque en realidad Podremos describirlo de otra manera Gente que Estuvo trabajando con la tierra Porque pertenecía A inmigrantes Que Venían a trabajar El campo La quinta O lo que fuere En ambos lados Tanto de los italianos Como de los vascos Y este Y toda gente que Hablamos de la palabra Emprendedores Porque bueno Cuando vos Necesitás Solés ser emprendedor O por gusto O por necesidad Pero Obviamente que Todos los inmigrantes Venían tratando De ver como Resolver su problema De vida Salir adelante Claro Salir adelante Bueno así que Lo de mi familia Hermoso Porque he tenido alrededor Tanto el ejemplo De mi padre Que mi papá Por un lado Por lo que respecta Al trabajo Al desarrollo De sus proyectos Yo siempre lo vi Desde que tuve Su razón A mi papá Persiguiendo objetivos Y consiguiéndolos Sí seguro Por parte de mi mamá Todos son dos hermanos Mi mamá De los dos hermanos La menor Pero todos mis tíos De los re También Toda gente Que estuvo persiguiendo Cosas en forma continua Y dentro de la familia Hay muchos hacedores Hay muchos hacedores de cosas Mi papá Hablando de un tema Lo empresarial Pero también ha estado Participando En actividades O en instituciones deportivas Claro O en instituciones Como la Cámara Económica Cosas Siempre participando Pero eso nace También De mi abuelo paterno Mi abuelo paterno Tenía un pequeño campo Acá yendo Cerquita de la laguna de Gil Yendo para la Carumeco Pero se ve que le gustaba En algún momento Por fatiga Por cansancio Vendió el campo Y se vino a vivir al pueblo Porque era muy partícipe En la previsión En la cooperativa agraria Digamos que la cosa De andar dando vuelta Y pertenecer a instituciones Viene de antes Así que bueno Mi familia Yo agradezco todo eso Porque cuando vos Estás solo en el mundo No tenés ninguna referencia Y te dicen Vos tenés que ser emprendedor Sí Vos podés ser emprendedor Pero el contexto En el que vos sos emprendedor Si vos tenés una familia Que Ejemplos Ejemplos Y relaciones Sí, correcto Es decir Nosotros yo personalmente He tenido grandes satisfacciones Porque le he puesto lo mío Pero debo reconocer que Gracias a esos antecedentes A esa herencia A esa herencia A esa herencia Claro A sociabilidad Que tenés Vos vas a solicitar algo Y dices ¿Vos quién sos? Claro Entonces Sí lo digo esto Porque en épocas tan complejas Como ahora A veces se le solicita A la gente Que salga adelante Pero vos Si no tenés vínculo Y conexiones Las cosas no son tan sencillas No, no Entonces Yo agradezco eso Entonces hay cosas Que ni siquiera por él Las digo como mérito mío Sino que No dejan de ser méritos Porque uno Ni por cuestiones familiares Ni por cuestiones Este Sociales O laborales O empresariales Desarrollas algo solo Vos podés tener la idea Todo lo que quieras Sí, sí Entonces siempre los colectivos La gente que te ayuda El que te ayuda Siendo tu cliente Todos tenemos una relación Entonces Viste que Los seres humanos Tenemos algunos egos Que a veces nos hacen creer Que Yo acá estoy Y hago todo eso Bueno Yo agradezco a mi familia Que tenga esa Ese tipo de Antecedente Ese don, claro Por el parte de mi mamá Me pasa Que por ejemplo Dos hermanos de mi mamá Enrique Y Ernesto Re Son los fundadores Del Club de Cazadores Sí, señor Vos lo que veis Del Club de Cazadores Vos no podés creer Pero en ese momento Era eso Y es la primera puntada De algo Tengo varias cosas Para contar Pero bueno Vamos por donde vos quieras La historia del comienzo Del Club de Cazadores Con una Una fórmula De fundadores Que Determinaban Pedacitos de su apellido ¿No? Claro Tal cual Muy bien Tal cual Sí, me acuerdo Porque eso Salió en alguna nota No sé si en el periodista Donde salió Y me acuerdo haberlo leído Así que bueno Desde el apoyo De la familia Consciente O inconsciente O tácito No me puedo quejar Porque Hemos sido favorecidos Nosotros con esas cosas Y hubo una fórmula O una Una receta Que bueno Tal vez Circunstancialmente La aplicaste Y que te dio De alguna manera Este presente La sociabilidad Más tu Conocimiento Por la gimnasia Por la destreza física Hizo que Te animaras A hacer Un gimnasio Cuando Entre desarrollo La palabra Gimnasio Con aparatos Era una cosa Naciente ¿No? Sí En realidad Es así Es decir Yo Cuando estaba Cuando decido Estudiar Educación física Eso Lo decidí En el colegio secundario Tenía 16 años Y No sabía Si iba a estudiar Agronomía O educación física Y Recuerdo bien El día La noche Que decidí Estaba dentro De un boliche En 2001 También Bueno Podemos contar Cosas muchas Por ahí Pero vamos Por este lado Naldo Naldo Primo Hermano mío Naldo Bueno Conclusión Yo iba todos los días Y acuerdo Una noche Estaba conflictuado Con eso Y me acuerdo Que decidí Había un número Y un tipo Tocando un piano Y yo ese día Me acuerdo clarito Que dije Yo voy a estudiar A hacer física Bueno Mis compañeros De secundario Que hace un mes atrás Nos reunimos Por los 50 años De egreso Y me encontré Después de 50 55 años Porque algunos Eran compañeros De la primaria Este Algunos Me dicen ¿Te acordás Que vos Decías que iba A poner un gimnasio Y nosotros Diciste Está loco Diciste ¿Quién va a ir A un gimnasio? Porque no había Ningún tipo de hábito No había hábito Tal cual Terminé de estudiar Hice el secundario Y Decidí estudiar Educación física Así que En realidad Una de las personas Que influyó mucho Aparte de todos Los que no quiero olvidarme Pero sí agradecer Cuando viene escolar El profesor escolar Año 71 Yo tenía todavía Tres años De secundario Por hacer Así que Me vinculé Con él Él Era un fan De la gimnasia Bueno Eso me encantó Y creo que La fuerza más importante Yo anduve con él Mucho Haciendo cosas Como alumno Del colegio Pero ayudándolo Y ya Cuando estaba en quinto año Me sentía medio profesor Me encantaba Lo que hacía Conclusión Agradezco Y menciono Al gringo escolar Porque este Bueno Termino secundario Me voy a estudiar A la barría Termino en la barría Pero yo había pedido Prorroga Así que Años 78 Hice servicio militar Estar en Bariloche Tema del canal de Bigle Todo pasó Estuve en la cordillera Un tiempo Afortunadamente No pasó nada Así que volví Con unas ganas De trabajar Bárbara Particularmente En esa época No había profesores acá Estaban faltando Me estaban esperando En dos escuelas primarias Me estaban esperando En el club de pelota Alfredo Pérez Alfredito Ah si Si Papá iba siempre allá Porque estaba con el tema De las bochas Así que bueno Viste lo que son las relaciones Bueno ahí te cuento Presidente de la asociación de bochas Por muchos años Impulsor de las bochas Pero este El presidente del club Era Alfredito Pérez Claro En el club de pelota Y bueno Yo arranqué trabajando ahí Primer año Las escuelas Y El club Y en el club Entrenaba Las chicas que hacían Hockey sobre No Patín artístico Perdón Entre las alumnas De patín artístico Te cuento Estaba Virginia Ocochea Para que te haga Una idea De los chicos Que había en esa época Bueno Parienta Miel también Ah claro Bueno Patín artístico Hockey sobre Patines Y básquet A todas las categorías Yo tenía que hacer La parte de acondicionamiento físico Y me había presentado Como jefe Del departamento De educación física Américo Erraste Ah si Bueno Américo me presenta Y dice bueno Como no era el club El departamento Era yo solo Era jefe Primer año de trabajo Para esto Yo era Soy amigo Y seguimos siendo amigos Conocido de Corcho Santa María Corcho ya había venido a Punta Alta Trabajaba Nos juntábamos toda la noche A estudiar Porque él me enseñó Un montón de cosas Relativo al entrenamiento Era una persona Un pionero Un avanzado De la cosa Conclusión Lleva toda la noche Y bueno Ese año trabajamos Cada uno lo suyo Y cuando llegó fin de año Pensábamos en el tema Del gimnasio Y ahí es donde se concreta Esto era 79 de 80 Entonces El 13 de abril De 1980 Es cuando abrimos El gimnasio Con todo lo que son 1980 1980 13 de abril O sea que tiene 44 años 43 Ahora 44 Cumplimos En poco tiempo Claro